El primer actor, Ernesto Gómez Cruz, tiene alrededor de 170 películas que hacen que lo reconozcas y lo admires. Acompáñame en esta conversación sobre la vida, la fama y el dinero, esta noche en La Pura Verdad. Don Ernesto, ¿a usted le gustan los números? Pues sí. ¿168 películas? Más o menos, porque hay por ahí dos que tres que no han logrado trascender porque se hicieron en una etapa en la cual estábamos fuera del sindicato. ¿Ocho diosas de plata? Así es. ¿Siete arieles? Se dice rápido, ¿no? ¿Cinco esposas? Cinco esposas. También se dice rápido. Se dice rápido, sí. ¿Siete hijos? Siete hijos. Y trabajaba yo para que no se malpasaran mis hijos porque también fui un padre así que le gustaba mucho hacer niños, ¿no? Y me encontré con una mujer que también quería tener familia y queríamos tener doce hijos y no llegamos más que a cinco de mi quinta esposa, por decirlo de alguna manera, y dos que tengo en Veracruz. Y de los nietos ya perdí la cuenta. No, ya los nietos ya no sé cuántos tengo, la verdad. Una vez fui a Veracruz a ver al primer hijo que tuve. Ajá. Y cuando me dijo, ¿te quieren saludar los nietos? Digo, pues estos no son tus hijos. No, no, son mis nietos. O sea, que eran mis bisnietos. Cosa que me enorgullece. Porque algunos de ellos seguirán mi trayectoria, mi camino. Ojalá porque ha sido una gran trayectoria. Vámonos un poco para atrás en el tiempo. 1967, Caifán es la película que lo pone en la vista de todos. Pero antes de eso, ¿cómo era la vida? Bueno, yo soy de Veracruz. Lo sé. No sabía yo qué me iba a dedicar. Y pasé por todos los oficios sabidos y por haber. Yo era una persona muy, muy tímida, muy... Me sonrojaba yo ante cualquier persona. Y si era mujer, peor. Pero yo quería ser cantante, quería ser compositor, quería ser locutor. Pero no tenía la preparación para hacerlo, ¿me explico? ¿Y sigue cantando? A estas alturas, pues ya susurro la canción. Pero sí, este... Nunca intenté aventarme al ruedo como cantante. Regresemos a Caifanes. Tres años después de haber llegado a México y de entrado a Limpa a estudiar la carrera, llega el momento de Caifanes. Y entonces llega la fama. Llega la fama. Pero en ese tiempo, en ese momento, yo no entendía qué era la fama. Yo, este... Pues así como me llegó, así lo disfruté. Y tuve mis altibajos ahí, fueron los que me enseñaron, pues, a soportar todas las inclemencias que se presentaban dentro de mi tiempo y que descubro mi vocación, porque yo no sabía a qué me iba a dedicar. Usted, don Ernesto, trabajó con los grandes directores del cine mexicano de una época gloriosa. Trabajó nada menos que con Casals, trabajó con Ripstein. ¿Cómo eran esos directores hace tantos años atrás? Yo tuve la satisfacción, o tengo la satisfacción, de haber trabajado con estos directores que se decía de ellos que eran muy complicados, muy exigentes y muy gritones, sobre todo. Yo soy muy respetuoso con mis mayores, con las personas que sobre todo me tratan bien. Y nunca recibí un maltrato de ellos, ni verbal, ni físico, ni nada. Ese respeto a mí me obligaba a hacer las cosas lo mejor que yo pudiera hacerlo. Y tan es así que seguí trabajando con ellos. Nosotros tenemos la culpa, porque... ¿Nosotros usted se refiere a los actores? A los actores, a los actores, desde luego que sí. Porque a muchos actores les dan las indicaciones y por aquí les entra y por acá les sale. Y no se aplican a lo que está pidiendo el director. Y yo no. Yo desde que empecé a tener uso de razón con relación al cine, me volví fanático de mí, de querer hacer las cosas lo mejor que pudiera hacerlo. Me encomendé al que está allá arriba, a Dios y todas esas cosas. Y no me desoyó, me ayudó y me concentré bastante. Y mis trabajos que he hecho gracias a eso, al respeto ante los demás, tanto a mis compañeros como a los técnicos, como al director, por supuesto. Y sobre todo, cierto respetillo al productor, que es el que siempre te castiga. Nunca hay dinero y es con el cual vienen las discusiones. Pero unas discusiones del estira y afloje hasta que por fin ya aflojo y hacemos la película. Un poco más acá, en la historia de los directores, está Luis Estrada. ¿Le gustaba trabajar con él? Pero trabajé primero con el papá, con Pepe Estrada. ¿Y cómo era? Pues era muy consciente, trataba bien al actor. Trataba bien, mire que le decían el perro. Sí, claro, claro, claro. Pero ese es un apodo que yo pienso que nació en la zona rosa, porque él era parte de esa comunidad que hubo en un tiempo en aquella verdadera zona rosa. Se lo había puesto Margules. Margules. Y me dijo, ay, mi maestro, maravilloso. Fuimos amigos. Y bueno, yo guardo un respeto enorme de todos ellos. ¿Puede un actor ser consciente en el momento del rodaje que una película se convertirá en un hecho importante cuando llegue a la cartelera? Porque usted hizo casi 170 películas. Y muchas de esas son muy importantes y muchas otras pasaron sin pena ni gloria. La pregunta es, en el momento de la interpretación, ¿un actor huele el éxito? Pues es difícil, ¿eh? Porque cuando uno está seguro de que este es fabuloso, resulta que no pasa nada. Es algo que yo no logro entender, porque hay argumentos en que tú dices, no tiene nada. Ah, pero cuando ya está en la pantalla, resulta que sí tenía su con qué. Pero generalmente, de acuerdo a la pregunta que me hiciste, es difícil saberlo y ser, ¿cómo te diré?, tener la certeza de que lo que va a ser o no va a ser. Y generalmente, en los trabajos en los que yo he participado, pues no es que piense que va a ser un trancazo. Yo pienso en la oportunidad que me brindan. Yo no soy de los que se descuidan a la hora del corte para comer o para cenar y estas cosas. Porque luego se acostumbra o se acostumbraba de que nos sentamos en la mesa y vamos a disfrutar el momento, porque muy pocas veces nos reunimos los actores. Y esa es la oportunidad de tener para platicar. Pero hay que tener mucho cuidado, porque muchas veces una cervecita, los chistes, y eso te espanta el personaje, te espanta el trabajo. Desconcentrarse, salirse del rol. Sí, y pierdes. Y para que vuelva el personaje a ti, es difícil. Esas son mis creencias. No digo que es... No generalizo, cada maestrito tiene su librito. Y mi librito es ese. Dice que teatro es lo que menos ha hecho en su carrera. Sin embargo, estuvo 14 años en Aventurera. Pero 14 años, se dicen rápido, pero es una experiencia que uno va adquiriendo. Y porque a mí me gusta la carpa sin haber sido carpero. Siempre, es más, en la actualidad estoy luchando por levantar carpas. Aquí mismo se puede hacer una carpa o un espectáculo de carpa. Es un sitio profesionalizado, digamos. Exacto. Pero además la carpa es un lugar que arrojó grandes talentos y personajes míticos para México, como Cantinflas. Pues sí. Y Palillo. Y otros más, porque estás hablando de comediantes, pero actores también surgieron. Es más, me dicen que la familia Soler hacía carpa, hacía teatro en carpa. Me explico. Y una obra diaria, claro, había apuntador, la concha ahí en el escenario y el apuntador. Y siendo buenos actores, pues salían, dicen, porque yo no las vi, salían unos trabajos maravillosos. Don Ernesto, cuando llega la noche y hace un recuento de su vida, ¿qué personaje es el que lo ha marcado? Mira, sería yo un ingrato en mencionar X personaje, porque tengo varios, varios que me han dejado satisfecho. Pero le guardo un especial cariño a la película Los Caifanes y al personaje El Azteca, porque fue mi primera aventura saliendo de la escuela, saliendo de... Me encuentro a Sergio Jiménez, que también lo conocí en la escuela, y me invita, me invita para que fuéramos a ver al director de una película en la cual ya estaba él contratado. Afortunadamente, llegué a tiempo y le gustó mi facha al director. Y unas fotos todas mal hechas que hice, porque yo fui fotógrafo en Veracruz, y guardaba ahí unos líquidos ya muy quemados. Y me tomé las fotos y yo mismo se las llevé junto con Sergio. Y gracias a ello, pues hice la película. Y resulta que el personaje que me asignan... El Azteca. Eso no se me va a poder olvidar mientras viva, mientras respira este hermoso smog, en el cual estamos padeciendo. De que bueno, pues dentro de todas las travesuras que hicieron Los Caifanes, a mí me tocó subir a la diana, vestirle y darle un beso en la boca. Y esa imagen y ese personaje lo llevo en el alma. Eso no lo puedo quitar para nada. ¿Y Desiderato? ¿Se lo recuerda usted con cariño? Claro que sí. Lo recuerdo con cariño porque me ayudó a vivir en los momentos más difíciles de mi carrera cinematográfica. Y gracias a Don Desiderato no malpasé a mi familia, que estaban chiquillos. Y yo pues la satisfacción de que veía a la gente que se divertía con las tarugadas que decía Don Desiderato. Y luego el material que usé, que eran poemas pequeños y frases célebres. Muchas cosas que a veces la misma clientela me mandaba un papelito. Pero diga esto, Don Desiderato. Y de eso pasaba, ahora sí que al dominio de Don Desiderato. Pero hay una pregunta clave. A ver. Que es la que sirve para resumir la vida de cualquiera. ¿Es usted feliz? Sí, feliz porque escogí la carrera o la carrera me escogió a mí y me ha hecho feliz porque he vivido cantidad de vidas. He participado en cantidad de emociones, de vida, de todo. Y cada historia, cada película en la que he participado me ha dejado algo aquí adentro. Yo vivo, no vivo del recuerdo, vivo de esas satisfacciones de decir esto lo hice bien y no porque me lo floree la gente ni mucho menos. Uno tiene la capacidad suficiente como decir aquí me falló. Y sí me ha fallado en algunas cosas, pero ha sido parte de mi entrenamiento, parte de lograr ser lo que hasta ahora soy. Por su felicidad, pues. Oh, muy bien. Oh, muy bien.